¡Adiós! ¿Quién es este? Usted por ahí ya tu sabe No hay problema ¡Bye! ¡Adiós! ¡Uno le agarra la narga y él se quiere igualito! ¡Pero perdón! ¿Qué? ¡Perdón! ¿Ese no es alisazo? ¡Ay sí! ¿Y cómo es eso de que no me moría? ¿Qué pasó? ¡Ay lo tengo convencido! ¡Le gustan las rubias! ¡Ay mi amor! ¡Lo tengo agarrado ya! ¡Ay esa pasulina viene pa' acá! ¡Y Ale está contigo! ¡Ay él me ama! ¿Por qué no me metas en serio? ¡Nos fuimos! El cantito de Nostra, 1, 2, 3 ¡Para mí que tú estás loca! ¡Para mí, para mí! ¡Para mí que tú estás loca! ¡Para mí, para mí! ¡Para mí que tú estás loca! ¡No sé si para este, no sé si para aquel! ¡Pero para mí que tú estás loca! ¡Uy! ¡Éntrame Francisco! ¡Ay Baloy! ¡Ay Baloy! ¡Ay Baloy! ¡Francisco Dipré! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico tuviste! ¡Qué lindo! ¡Saludos! ¡Saludos! ¿Qué calmo está? ¡Muy bien! Una mujer guácara! Mira mi amor ¿Qué quieres? Vine a buscar los bikinis rojos de Lucio Lechavarrío ¡Ay! ¡Los bikinis rojos de Lucio Lechavarrío! ¡Sí! ¡Ay verdad! Que me dijo, mira, a mí los bikinis porque voy para la playa ¡Ay! Pero tengo una noticia que darte para que tú se las dé a ella ¿Qué pasó? Dile que vaya a buscar sus bikinis rojos al estadio olímpico ¿Al estadio olímpico? ¿Y por qué ella tiene que ir al estadio olímpico a buscar sus bikinis rojos? Es que el Partido Reformista tiene un mitin y van a coger esos bikinis de carta ¡Ay! ¡Está muy gorda! Y así te digo que cuando quieres lucir sexy, atrevida, al último grito de la moda te digo que Pasarela es tu mejor elección En Pasarela tú puedes encontrar de todo tipo de accesorios, de zapatos y de carteras chulísimas al último grito de la moda Estamos ubicados en la avenida Máximo Gómez, esquina Ramón Santana Esto es al lado de la Universidad Utesa También tenemos una Pasarela en Santiago, en la calle San Luis, esquina calle El Sol Otra en la zona oriental, en la Charles de Gol Y una, señores, acabadita de abrir en el tercer nivel de Plaza Central Con el teléfono 809-682-1959 Y esta Pasarela me hace sentir a la perfección Con un estilo único que nadie podrá superar ¡Dale hija, dale hija! ¡Padre! Dígale que tengo la cotorra, dígame Todos vamos para el río Comate Titi, tirimundati, hija Vamos a ver cuáles son sus pecados No padre, yo no vengo a contar los pecados míos hoy Ajá, vengo a traer Yo vengo a confirmar padre lo que me contaron por en el barrio ¿Y usted cree que yo me voy a prestar para el chismecito suyo? ¿Qué dicen? ¡Dale hija! ¡Dale hija! ¡Dale hija! ¡Dale hija!